Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Háblame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado Pa' que no mire pa'l lado Callao' pa' que no se entere Que eso a ti no te conviene Guárdame en tu celular como tu amiga por si te agarran en la movida No sé pa' quién soy yo, aquel que te llamó y te enamoró Yo contigo no ocupo palabras, sé Ven que te lo digo, susurrando Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído